Vale, balance. Balance general. Ahora las cartas de cuando tú matas a alguien, ¿vale? Se eliminan. Vale, tú por ejemplo cuando matas con Lian. Vale, pues todos estos ya se recargan cuando tú matas o tienes una asistencia. Vale, esto se elimina y ahora es solo cuando tú matas. Cuando tú matas, ahí es cuando se regenera. Excepto con Lex y con Tyra por las marcas, ¿vale? Las asistencias ya no te cuentan como una kill. Esto es un buff y es un nerf. Es un nerf para campeones como por ejemplo Lian, ¿vale? Pero yo pienso que es más un buff. Es que es un buff para la gente con skill. Es que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Es en plan, es un nerf para la gente que literalmente pues le va a un golpe y ya está. Tengo asistencia, tengo otra vez recargas infinitas, otra vez, ¿sabes? Pero es más un buff en plan, para la gente que deberá saber jugar, se tiene que asegurar que esa kill le va a generar eso, el cooldown, ¿vale? En ítems con Haven se aumenta el coste de 300 a 250 y se incrementa el porcentaje de 5,5, 11, 16,5 a 6, 12 y 18. Vale, Veterano se aumenta el coste de 200 a 300 pero se aumenta el porcentaje a 16,5%, ¿vale? Luego con Guardian se ha aumentado el porcentaje de 21% a 24% como máximo e Iluminar se ha aumentado el coste de 150 a 175. Luego, el ítem de provisión, ¿vale? El nuevo ítem que hicieron de provisión, que era una mierda, ¿vale? Va a reemplazar por el nuevo ítem Lethality o Lethality, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? El nuevo talento, bueno, el nuevo ítem lo que hace es que aumenta tu velocidad de movimiento después de tener, después de hacer una kill. Androxus, revólver maldito se pone en el kit base y el nuevo talento lo que hace es que cuando, bueno, es como que disparas con un revólver automático haciendo 150 de daño cada 0,5 segundos y tienes un máximo de balas, ¿vale? Hasta un máximo de 6, ¿vale? Pero el máximo de efectividad que tienes es a las 50 unidades. El rango del daño que puedes hacer máximo, ¿vale? Pues es a 50 unidades, o sea, más, creo que es más lejos del que actual está. El nuevo talento lo que hace de Androxus, tu revólver ahora aplica un efecto que dura 2 segundos haciendo daño al enemigo cada 0,15 segundos con un máximo daño cada tiro de 50 PS, ¿vale? 50 de vida y tal. Tienes 2 segundos que le haces como un tipo sangrado o algo así, entonces cuanto más daño le pegues y tal, pues más dañarás con un máximo de 50. Lo de cartas, la de Spiteful, la nube lo que hace es que regenera 1% de ultimate después de pegar a alguien con Defiance, que es el kit derecho. Luego, Vengance, ahora te cura 30 PS después de dar a alguien con el kit derecho. ¡Vale! Bueno, me la suda, Sky, el crossbow. Se ha aumentado la efectividad del drango de 45 a 55. El nuevo talento de Preparation, que es el que cuando tú matabas a alguien se establece toda seguridad y tal, a la mierda, y ponen el talento que cree. Que es cuando estás con la F activa, ¿vale? Pasas a tener un 75% de reducción de daño, aumenta tu velocidad de movimiento un 20%, pero se reduce la duración de la F a 2 segundos. Luego, Grover. Ahora, el talento de Blossom, ese cuando tú curas, como que cura un poquito más y tal, pasa la curación de los 200 a 650. Pero, cuando tú curas, es 750 al instante y progresivamente curas 300 extra, o sea, curas 950, creo, si no recuerdo mal. Ahora, Grover también puede ver su rango de curación, que antes no lo podía ver, eso es un cambio que propuso yo también. Incrementa el daño del Creeping Throw, el kit derecho, de 400, o sea, 41 a 25, y se reduce cuando tú saltas y tal, como que no están precisos y tal, creo que eso se quita, ¿vale? El talento de Deep Roots, se ha reworkado. Ahora, lo que hace, es que cuando tú crepeas a los enemigos, crea como un aura de curación, como alrededor de ellos, curando a los aliados, 150 cada 0,5 segundos, hasta 2,5 segundos. Y luego, el talento de Ramping Blooming, que es el que cuanto más lejos estás, más daño haces, se reworka también. Ahora, lo que hace, es que cura 500, ¿vale? Y luego, adicionalmente, cura 300 extras cada 2 segundos, hasta tu localización, cuando termina el Beaning. Vale, ¿Quién esa? Vale, básicamente, pues, ha reducido el daño de 180 a 170. Luego, se ha incrementado el tiempo en el que tienes que esperar para una carga como llena o full, ¿vale? El que tienes que esperar para un segundo, en tu máximo, a 1,2, ¿vale? Eso es para hacer el daño máximo posible cuando estás apuntando, pues, pasa un segundo a 1,2, que creo que no lo he explicado bien. Y se ha reducido lo del mid-air, en plan, cuando tú saltas, pues, como que tienen como menos puntería o algo así, pues, como que lo han reducido. Luego, el transporte, se ha reducido el tiempo en el que te transportas de 1,1 segundos a 0,95. Luego, Oppressor Mines, a las minas, ya no baja la gente del caballo. Se reduce, como el Pectil Speed, un 20%, en plan, y ahora se ha añadido un 0,5 segundos de prefire cuando usas la ulti. O sea, cuando usas la ulti, no puedes ir para el instante. Tienes que esperar 0,25 segundos. Luego, el talento de Oppressor, ahora también hay que meter el cooldown de las minas 2 segundos. Y la carta de Generator, reduce la escala de 1,5 segundos a 1,2 segundos. Y Power Supply, se reduce la escala de 12% a 8%. Bueno, están investigando lo del audio Isus, en plan, el bug del sonido y tal. Lo están investigando y tal para solucionar lo antes posible. Han resuelto que te dan recompensas gratis así porque sí. Y lo de casi, ¿vale? Betty la Bomba, se ha aumentado el daño directo de 600 a 750. Se ha incrementado el daño indirecto de 510 a 560. Y se ha incrementado la velocidad de recarga un 10%. Pero ha sufrido un nerfeo la Q. Se ha reducido el daño por explosión de 790 a 370. Y se ha reducido el No Pack por explosión un 25%. Bunking, la habilidad de Sticky Bombs. Se ha reducido el Mid-Air Incurrence. Básicamente, cuando tú, por ejemplo, usabas la F y saltabas y disparabas, como que a lo mejor se iba un poquito más a la izquierda y tal. Eso se ha eliminado. La carta de Sock and Abbeck. La nueva carta es que se incrementa tu reducido movimiento en un 3% cada 4 segundos. Después de pegar a alguien o alcanzar a alguien con detonación. La carta de Incontroller, que es la de descontrol. La novedad es que reduce todas tus recargas un 8% después de tener una eliminación. Vale, bug. La carta de Stumpy Ground, que es la de reduce todas tus recargas, es un 12% después de meter una eliminación. Vale, la han bajado. Creo que era un 15% antes. Casi. La carta de Megatón. Se re-workea, se elimina, se va a tomar por el culo. Y ahora, la nueva carta es que se incrementa el radio de la Q un 5%. Corvus. La carta de Abyssal es la de reduce el daño que recibe tu aliado cuando es curado con el clic derecho. Vale, un 5% por 0,8 segundos después de haberlo curado. Vale. Pues esto pasa de 5% a 4%. Luego, la de que reduce el daño que tú recibes después de usar la F pasa de un 5% a 6%. La han bufeado. La carta de incrementa tu balas. Balas, vale, de 3 a 4%. La de que incrementa el healing, que tú haces un 2% después de que tú estás debajo de tu 60% de tu vida base. Pasa de 2 a 5% y de 60% a 70%. O sea, esta carta ahora la recomiendo un montón. La de que aumentas la velocidad de aumento al aliado que está marcado ha pasado de 3% a 2,5%. La carta de que cuando tú marcas a alguien, tiene life rip, vale, que es robo de vida. Pasa de un 3% a 2,5%. La de que ganas un escudo a un aliado cuando lo marcas 2 segundos, pasa de 5 a 40%. La de que regeneras 2 de balas después de curar a alguien con el kit derecho, pasa de 2 a 3%. Luego, cuando tú marcas a alguien, recibe más curación con el kit derecho. Aunque no le ha marcado a él directamente, en plan, el que tiene marcado, curas a otro. Sabes que al que está marcado, le curas menos. Pero con esta carta, pues le curas un poquito más. Esa pasa de 2 a 2,5%. De Pair of Salvation, vale, que esta es la carta de que cuando tú curas, te curas tú un 65. Vale, pues pasa de 65 a 80. Luego, la carta de Uninspected, que es la de que regeneras 8 de armadura cada 0,5 segundos. Después de usar tu F, pasa de 8 a 10. Luego, Dreads. La habilidad de... La habilidad normal, vale. Bueno, y de Arpón. Se ha quitado el Midair. Y luego, la de Kraken, la ulti. Se reduce el tiempo en el que se activa de 1,7 a 1,45 segundos. Drogo. Drift of the Hunt. Que es la que se reduce el cooldown, vale. Pasa de 15% a 13%, vale. De un pasamiento en la que ha quitado un 2%. Luego, Eevee. La carta de Avalancha. Se incrementa... Bueno, ahora lo nuevo que hace es que se incrementa la velocidad de aumento. Un 8% después de 4 segundos, después de tener una eliminación. Luego, la de Impact es que se reduce tus cooldowns un 8% después de tener una eliminación. Y la de Kling Frost se reduce el cooldown de Offsword 13% después de tener una eliminación. Vale. Básicamente, eso ha sufrido un nerfeo, vale. Se lo estoy viendo aquí. Ya en los 5 segundos son 4 segundos. Y de 10% a 8%. La de Impact... La de Impact es un 10%. La han bajado un 8%. Uy, cuidado. Y la de Kling Frost es... Esta pasa de 20% a 13%. La escoba ya no la tienes al instante a nivel 5 esta carta. Ya no se reduce un 100% la F. Fernando. La carta de Last Stand. Reduce el Healing. Bueno, la escala de Healing de 100 a 90%. Esta carta, la de cuando estás debajo del 40% de tu salud máxima, la que te vas curando con el escudo, pasa de 100 a 90%. Y en vez de que sea de un 40% de tu salud, usas un 35%. Luego, la de Incinerate, que es la de se reduce el cooldown de tu Q, pasa de 0,4 a 0,45. Y luego la de que incrementa tu velocidad de movimiento un 8%. Puedes pegar a alguien con la Q. Vale, o sea, esto no se puede volver a activar si tú vuelves a darle con la Q. Luego, Furia. La habilidad B, la de Kill Derecho, vale. Ahora se ha reducido como la tarjeta para tú darle. Creo que eso se refiere cuando tú curas a alguien que estás justo apuntando a uno y te cura a otro. Se ha reducido de tal manera que ya no te pase eso. Vale, esto y luego el talento de Solar Blessing, vale. Se ha aumentado la curación de 2.000 a 3.000, vale. Se ha añadido un pequeño delay para... En plan, cuando tú lanzas una Q, vale. Tú lo podías como reactivar súper rápido, vale. Pues han añadido, mejor dicho, un mini cooldown de 0,3, vale. Delay before, después. Después de que puedas reactivar la Q, vale. Y luego han añadido una mini duración a la Pira, a la Q. Vale, o sea, es como que se añadió una duración mínima en el ataque de Pira que permanece en su sitio después de reactivarse sin importar la duración inicial que quede. Vale, Grok, el talento de cura con el bastón, pasa de 750 a 800. Y nada, la habilidad de Stone, es, espera, bueno, sí, la normal, vale. Se ha removido el mid-airing currency, vale, que ya no tiene la esta de... Esperen, que ya cuando salte y tal, pues sigue difrando normal. Vale, Genos. Se ha incrementado el daño, plan, daño normal y tal, de 108 a 115. Y se ha aumentado el daño de la ulti de 2.400 a 2.650. Koga. La carta, ahora la de Gale Storm, ahora regenera 3% de energía después de pegar a alguien con tu pistola, ¿vale? El sweater es el kit derecho de las garras. Después de dar a la gente con el kit derecho de las garras, regenera 3% de energía. Luego, Lex, ahora es como que en la interfaz de Louis, que es esta, la barra, te indicarán lo que han elegido para la represaria. Por ejemplo, tú estás jugando Lilith, ¿vale? Por ejemplo, y Lex te marca. Vale, creo que abajo aquí, en la barra, por ejemplo, de Lilith, por ejemplo, de la Q, por ejemplo, te sale que estás marcado. Luego, Lian, cuando haces una eliminación, se reduce todas tus recargas un 8%. Le ha nerfeado un poco el porcentaje, creo que es de 10 a 8% de lo que era. Lilith, se ha quitado el no-back aplicado por los disparos normales un 55% y se ha incrementado el rango del kit derecho de 85 a 95. Ahora puedes meter el kit derecho más lejos. Luego, Maldamba. Mendy of Spirits, que es el kit derecho, ¿vale? Se ha aumentado el cooldown si fallas el kit derecho de 1,75 a 2 segundos. Básicamente, si fallas el kit derecho, pues lo tienes, o sea, ha aumentado el cooldown y tal para que lo tengas más seguido. Octavia. Distortion Fill, se ha reducido el radio de 25 a 20, ¿vale? Y se ha reducido la duración de 4 segundos de 3,5. Luego, la rifle, ¿vale? Se ha reducido el daño de 450 a 435, se ha incrementado el rango efectivo de 125 a 150 y se ha incrementado el mínimo de daño hecho de 50 a 55. Y luego, ahora pues, como mantenerte en el aire y tal, solo con el kit derecho sin tener que usar la F. Ahora, pues, te puedes saltar, ¿sabes? Desde un lado, no sé qué, usar el kit derecho y te puedes mantener en el cielo y tal. Ahora, Pip. Ahora, Mega Poción, se aumenta el healing de 115% a 130%. Y el Command Medic, que es el que curas con tus pociones, se ha reañadido el no-pack cuando tú usas tus pociones contigo mismo, ¿vale? Raoom. El talento es que cuando tú usabas tus calaveras, te curaba a la gente que estaba al lado tuya, ¿vale? Esto ahora se ha re-workado. Lo que hace ahora es que todos tus aliados vivos te curan, o sea, les curas un 2% de sustituto máximo por cada alma cosechada. Esto se aplica a todos los aliados, sea cual sea su alcance. Bueno, el rey, otro nerf para el rey, porque claro, como el rey ha estado P y tal, pues bueno, por rey, pues se necesita un nerf, ¿no? El talento de restricción, pues, que es el que te quita la cura a los enemigos y tal, creo que es la de daño. Ahora, enlace espiritual ya no prioriza a los aliados por encima de los enemigos. Cartas, la de descanso refrescante, que es la que te mete más ulti, la única carta buena que tiene rey o la nerfeada. De 0,2 a 0,17%. Que eliminar al rey ya del juego. Salín. Tampa de arena. Ahora, bueno, el talento ahora aumenta el cooldown un segundo. Strix, se ha aumentado la vida base de 2000 a 2150. El Tiberius, se ha incrementado el daño por los chucarans estos de 650 a 175. Y se ha incrementado el speed, en plan, lo rápido que va el poder de Teal, un 6%. Y se ha reducido el cooldown de, creo que esto es la Q, de 14% a 12%. Luego, Torval, ahora la F, está afectada por Guardian, ahora si te das a la F, pues, te mete más escudo y tal. Luego, Tyra, se ha aumentado el daño del rifle de 105 a 115. Luego, la carta de Trail Blaster, ahora se regenera 3 de balas después de una eliminación. Batu, ahora el dash, se reduce el daño efectivo de 60% a 50%, o sea, un nerfeo. Luego, con 7, se ha aumentado el daño que hace de 200 a 210. Se ha incrementado el rango de 175 a 200. Se ha incrementado el rango efectivo de 100 a 115. Ahora, el burst incrementa el daño de 150 a 175, que es el de cargador vacío. Luego, el Sportive Dotge, que es la Q. Ahora, puedes desear en el aire. Ahora, las bombas, ahora solo aparecerán si estás cerca del suelo. Se refiere a que si, por ejemplo, te aseas en el aire, claro, las bombas no van a aparecer en el aire, sino que, simplemente, en el suelo más cercano, van a aparecer ahí las bombas, ¿vale? Ahora, puedes destruir las bombas, ¿vale? Y las bombas te dan 300 de vida. Ahora, la ulti, bueno, que ahora, básicamente, puedes soltear más rápido y tal. Ya, ahora, para tú marcar a alguien, es 0,35 segundos. El talento de Overcharge Head, que es el de la ulti, se ha reducido el tiempo para hacer el daño a 0,8 segundos. Y la carta de Fear, pues, se reduce tus cooldowns y tal, 0,8 segundos, después de tener una eliminación con el burst mode. Víctor, se ha incrementado el daño de 125 a 140, está bien que si bufean el daño de todos los daños que bufean el heal, pero bueno. Y luego, el talento de burst mode, le pasa de 200 a 200 días. Vivian, se ha incrementado el daño de 160 a 165, se ha incrementado el rango efectivo de 90 a 95. Bora, se ha reducido, pues, Tiel, en plan, es como más pequeño, un 10% más pequeño. Ya, ahora, se reduce el cooldown de lo que pasa de modo bola y tal, de 5 segundos a 4 segundos. Luego, se ha aumentado el daño de 36 a 38 con Caustic Sprite. Luego, la ulti, se ha aumentado la vida base de 3500 a 1750. Se ha reducido el tiempo en el cual empieza como a absorber y tal, a jalar, a tragar de 1,1 a 0,9, gracias a Dios. Y se reduce la mínima distancia que puedes ultiar, de 50 a 45. Y luego, el talento de ácido corrosivo, pasa de hacer daño de 40 a 42. Luego, Jin, el talento de life exchange, ahora si fallas el que es derecho, se reduce completamente el cooldown, si lo fallas. Luego, Jin, la carga de fan flames, reduce el cooldown 14% después de tener una eliminación. Y luego, la de Hairless, que es la que aumenta tu velocidad de movimiento, 6% por 4 segundos después de tener una eliminación. Un montón de balances en el cual estoy muy orgulloso de haber propuesto los cambios y los talentos. Y nada, espero que por esas cosas, la gente que vaya a votar la voz y tal, se sienta que su voto ha merecido la pena. Chavales, un besazo. Hasta la próxima. ¿Qué es un creature más extraño? ¿Puedo mantenerlo? ¡No! 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 ¡No!